Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Misión imposible, la furia de Tom Cruise cuando observó que dos personas estaban a menos de un metro de distancia. El actor se molestó al comprobar que algunos trabajadores estaban relajándose ante las medidas anticovid impuestas para continuar la filmación y su enfado estalló cuando observó que dos personas estaban a menos de un metro de distancia. Tom Cruise se entró en furia durante el rodaje de Misión, imposible 7 cuando vio que dos miembros del equipo no respetaron la distancia de seguridad mientras revisaban unas imágenes frente al ordenador. Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos, grita el actor al resto del equipo en un audio publicado el miércoles por el diario The Sun que se propagó con velocidad entre la prensa especializada de Hollywood. De acuerdo con esta publicación, Cruise se molestó al comprobar que algunos trabajadores estaban relajándose ante las medidas impuestas para continuar con el rodaje paralizado en marzo y su enfado estalló cuando observó que dos personas estaban a menos de un metro de distancia. No quiero volver a verlo nunca. Nunca. Grita Cruise en el estudio, ubicado en Londres. Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. No vamos a cerrar esta maldita película. ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos, asegura. Durante la bronca, Cruise señala a ciertos miembros del reparto y afirma que la actitud de uno les va a costar el trabajo. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? Completa eso es. Eso es. Confío en que ustedes lo harán. 50 miembros del personal de los estudios Warner Bros. En Leavesden, en el sureste de Inglaterra, quedaron atónitos por el estallido de ira del actor. Cruise, de 58 años, estaba muy molesta porque todos sus esfuerzos por seguir filmando durante la pandemia podían estar en riesgo. El diario Deadline explicó que Cruise, además de protagonista, trabaja como productor en el rodaje del filme y ha sido el responsable de diseñar los protocolos de seguridad para volver a rodar después del parón que vivió durante toda la primavera y que obligó a aplazar el estreno. Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta, explica. Al final añade su preocupación por el estado de la industria audiovisual. Pueden contárselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches, el futuro de esta puta industria. Punto. La última entrega de la franquicia, Misión Imposible 7, ya se ha visto afectada por una serie de retrasos relacionados a raíz de la pandemia mientras el elenco y el equipo estaban en Europa. En octubre, el protagonista de Top 1 sostuvo conversaciones con el director de la película, Christopher Quarrie, de 52 años, días después de que fuera notificado que 12 personas en el set en Italia dieron positivo. Se ordenó a 150 extras que no se presentaran a la filmación en Venecia mientras los jefes de salud rastreaban los contactos de los que habían dado positivo. La producción reanudó en Reino Unido hace dos semanas y Cruy se ha tratado personalmente de asegurarse de que no haya más retrasos. Se lo ha fotografiado con una máscara en el set y está constantemente atento a los infractores. Incluso pagó de su bolsillo UST 500 mil por un crucero para que el elenco y el equipo estén protegidos durante los días de filmación en Noruega. Una fuente a The Sand dijo, Tom se ha encargado de sí mismo, junto con el Departamento de Salud y Seguridad, tratar de imponer las precauciones de seguridad, con miras a mantener la película en funcionamiento. Hace rondas diarias para asegurarse de que todo esté configurado correctamente, que la gente se comporte y trabaje de la manera más segura posible. Es muy proactivo cuando se trata de seguridad, declaró el informante al citado medio. Todos llevaban máscaras. Era simplemente que estas personas estaban a menos de un metro de distancia entre sí. No se sabe si vio a esos trabajadores romper las reglas antes o si esta fue la gota que colmó el vaso, confirmó una fuente cercanas a la producción. ¡Suscríbete al canal!